El pasado jueves, el pasado jueves precisamente llegó, después de dos años, de dos años que no arribaba precisamente a esta cabecera municipal, la peregrinación creo que la más grande de ciclistas que llega a Plateros, obviamente procedente de Río Grande, es una tradición tan importante que se deja venir muchísima gente precisamente de ese municipio tan grande como es el propio río, Río Grande. ¿Y por qué hablo de grande? Bueno, pues por varios detalles, por una simple y sencilla razón. El primero de ellos es que ya tenían dos años que no se llevaba a cabo esta peregrinación, hoy en esta ocasión llegan como si se tratara de un avispero, hasta sonaban, volaban y obviamente era una consecuencia específicamente de algo que estaba llegando, ya se había anticipado que se retomaría luego de que entramos en Zacatecas a Semáforo Verde y bueno, pues estas son algunas de las cosas que específicamente se tenían con respecto a esta peregrinación. Los mismos son adultos, los mismos son jóvenes, principalmente jóvenes y varones los que llegan a esta peregrinación y bueno, pues dale una adelantadita a los Rafa, por favor. Sí, y es lo que básicamente se tenía en el marco de este evento, obviamente que se tenía, la carretera de cuatro carriles procedente de Río Grande salieron, hay quienes dicen que salieron como al filo de las cuatro de la mañana, cinco de la mañana y bueno, pues era ya el preludio de que más o menos llegaron aquí a Fernillo, obviamente encabezados por el Santo Nío de la Tocha, no sé, hay quienes dicen que eran más de 700 o mil ciclistas, quienes dicen, y lo mismo bicicletas, lecheras, balonas, deportivas, de todo tipo, es un enjambre tremendo, el que llegaba precisamente después de, ¿cuánto te gusta de que a Río Grande, Santo? ¿90 kilómetros? ¿70 kilómetros de que a Río Grande? Bueno, pues hay que irlos pisando, se dice fácil 70, pero rodarlos no es tan, no es tan, este, pues tan chido, pues, rodarlos. Y lo que se tiene, pues, específicamente es este, este asunto de los ciclistas que llegaron específicamente ahí a lo que viene siendo, en principio, el puente de plateros de la carretera de cuatro carriles, ahí se estacionan, posteriormente se forman y luego continúan con esto. Le platico esto en esta crónica. Bueno, después de dos años, precisamente, de que no se vea, de que se vea suspendido la peregrinación de ciclistas, precisamente, de Río Grande, hoy en esta ocasión, amigos del auditorio, se activa, de nada cuenta, son decenas de ciclistas, se dice que son menos, pero no cabe duda, que bueno, pues es un, un ejército, precisamente, de pedalistas, que vienen con toda la intención como devotos, precisamente, al Santonía de Tocha Plateros. De dos años sin peregrinar, hoy vuelven. Hoy volvemos, gracias a Dios, otro año más, aquí en la, en esta manda que tenemos por cada año, como aquí estamos. Bien, fue emociones encontradas, me imagino, ¿no? Sí, emociones encontradas y uno que nos falta, que se nos adelantó, pero aquí estamos, aquí está aire. Estamos nuevamente, echándole ganas. ¿De los verdes, amigos, familia o de algún barrio en específico? Somos todos familia, todos de verde somos familia, todos los de verde. Todos, somos familia. Sí, por el carnal. ¿Cuánto, cuánto se organizaron, más o menos, con qué tiempo se organizaron? No, pues con, ¿qué, una semana antes, no? Una semana antes y, pues, se volaba, se vino y, pues, aquí estamos de nuevo, nueva cuenta. Dos años sin venir y este, aquí estamos ya. ¿Ya lo esperaban, doña? Ya, no, ya. Ya lo esperábamos, ya se requería otro año, ya no le ganas, ahí con el santo niño. ¿Me regalas todo lo bueno? Armando Leiva Gómez. Gracias. El mango Leiva. Difícil. ¿El camino? Mucho difícil. ¿Sí? Sí. ¿Desde qué hora salieron, más o menos? Desde las cuatro de la mañana. ¿Desde las cuatro de la mañana? ¿Estuvo complicada la carretera o físicamente? Físicamente, físicamente. ¿Es una manda la tuya? Sí, una manda que me voy a pagar. ¿Podemos saber qué le pediste al santo niño? No sé cómo me llegué, al otro lado me agarraron y vengo para él una manda más. Ok, bien. ¿Preparaste tu bicicleta con tiempo? Sí, con un mes antes. Bien. ¿Ya esperaban esta peregrinación porque tenían dos años que no venía? Se fue de repente. ¿Se fue de repente el paso tuyo? Sí, fue de repente. ¿Y por qué peregrinando con playera azul? ¿Se identifican de algún lugar en específico? De Río Grande. Sí, de Río Grande. ¿Pero de algún barrio? Ah, de un barrio a la cuesta. Sí. ¿Son familia los que vienen? No, somos camaradas, amigos. ¿Cómo se organizaron para esta peregrinación? Ahí nos juntamos todos cada año. La misma pregunta que todos. ¿Ya la esperaban? Porque teníamos dos años que no había peregrinación. Ay, no, ya la estaban esperando. Sí. Se vino medio Río Grande, hermano. Todo se vino. Hay quienes participan en las bicicletas y hay otros que participan donando alimento y todo eso. Es parte de todo, ¿no? Sí, pues nosotros lo hacemos ya de hace tiempo atrás, pero no es tradición. Bueno, es tradición, más no manda. Contribuimos de alguna manera con los muchachos. Se vino medio mundo, hermano. Sí, casi medio Río Grande está aquí, pero es una tradición muy bonita de muchos, muchos años. Y a pesar de la pandemia, pues vea, hay mucha respuesta. Dos años de espera, ¿verdad? Sí, bastante, pero aquí estamos, dando gracias al Chaparrito, por tanto favor. En el caso, ¿tú y yo traes burritos? Sí, traemos burritos, traemos ensalada, aguas, naranjas. Venimos una familia completa dando eso. Ahora sí, como en el Jueves Santo, a compartir, ¿no? Así es, así como nos enseñaron a compartir el pan y la sal. Monse Báez, un verlo cárceler. Claro que sí. Monse Báez, pues el legado de tu señor padre, yo lo conocí. Y hoy te vienes a la peregrinación de tu gente, hermano. Bendito Dios, estamos arrancando desde temprano ahora. La peregrinación se detuvo dos años por la contingencia de la pandemia y hoy se renueva estas actividades con la peregrinación. Cientos y cientos de peregrinos, incluso hay menos que otros años. Pero es normal debido a la pandemia y esto se vuelve a reanudar después de algunos años. Oye, Monse Báez, periodísticamente, estas son las notas, ¿no? Que a veces hay que llevar, las notas buenas. Sí, hay que estar siempre al pendiente después de este confinamiento. También estuvimos esperando que ya la delincuencia disminuyera también. Y pues estas son las cosas bonitas que hay que disfrutar, ¿no? Felicidades. ¿Policormía todavía sigue siendo? Estamos en policromía, sobre todo en los deportes, pero sigue al pie de la... Después de que haya fallecido mi mamá, mi hermano, mi papá, pues estamos siempre al pendiente. Y ahora a través de las redes sociales siempre hemos estado al pendiente de estas transmisiones. El periodismo de herencia de familia no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Fíjate que fue un reto, es un reto del cual queremos aprender más día con día. Ahorita nos estamos enfocando más a la narración deportiva, pero narrado. No es como el perro Bermúdez o Enrique Burak, que tienen un estilo diferente. Yo lo narro completo, es una narración diferente. Y hasta ahorita me doy el gusto, el placer de disfrutar con amigos. Tenemos cuatro partidos, cinco partidos diarios, narrándolo. Termino uno cansado de fútbol, de básquetbol, hasta de lucha libre. Bueno, vamos a ver, o sea, Río Grande es la cuna del fútbol. Sí, la cuna del fútbol. Pero fíjate que también hemos tenido muy buena aceptación en el básquetbol. Y, bendito Dios, nos hemos aprendido, nos hemos enfocado a ese embrollo. Bendito Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la entrevista y ese espacio. Saludos a toda la familia de Fresnillos. Bendito Dios, nacimos aquí en Fresnillo y fuimos a probar suerte allá en Río Grande. Mi señor padre allá nos inculcó en medio del periodismo y en eso estamos. Sale, viejo. Gracias. Gracias, mi amor. Bien, así una gran tradición que se vuelva a retomar. Entonces, afortunadamente para muchos de ellos con una gran fe. Yo creo que la fe es lo que mueve todo esto. Con imágenes de Julio César Castañón para Grupo Rodefónico B15 desde la peregrinación precisamente de Río Grande, informó Humberto Cáceres.